Y Giovanni, y los morados Alonso y Diego País. Atención, que Diego País y Alonso están sembrados en la final, así que esperarán ganador entre los periodistas y los manudos. ¿Cuántos minutos tenemos para el partido? Tenemos tres minutos que empezarán a contar a partir del momento en el que les indique periodistas versus manudos. Todo listo, tres minutos. Señoras y señores, se termina de preparar Giovanni. ¿Qué sentirá Gaba de poder jugar con Giovanni? ¿Listos? Empieza el tiempo ya. Ahí está, primer punto para los periodistas. Yo lo que tengo es problema, no sé si yo estaba viendo bien, pero bueno. Ahí está, él mismo lo reconoce, no está viendo nada. Los periodistas contra los manudos. Logró el válido, el válido, y se empata el partido uno a uno. Así es. Uno a uno. Cuando ya vamos a llegar a los treinta segundos, ahí está, precisamente. Y está, dos a uno, acaba de anotar el equipo de Gaba, dos a uno, ya van ganando los manudos sobre los periodistas. Mientras veíamos la repetición, lograron la anotación. Y tres a uno, tres a uno. Ese es el marcador, Gaba y Giovanni ganándole a los periodistas. Ni el mismo Giovanni Linares se lo puede creer, cuando ya vamos por el minuto. Júganme por el capitán. 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 Cuatro a uno. Cuatro a uno. Un minuto de juego y esto está cuatro a uno. Calma, calma. Saca. Calma, no van a poder. Ah. Cinco a uno. Es una paliza. Gaba y Giovanni los manudos contra los periodistas. Cinco por uno. Le echas a Gaba. Ahí le queda, Daniel Martí. ¡Uy! Seis a uno. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Seis a uno. ¿Es cosa? Seis a uno. Lo hace. ¡Oh! Siete a uno. Es impresionante. En minuto cuarenta segundos, siete a uno. El marcador. Saludos. Saludos a la familia Alemán Gamboa que nos están viendo desde Opala. Saludos hasta Opala. Ocho a uno. El partido me parece está definido. Nueve a uno. Realmente no se lograron entretener nunca los periodistas. Giovanni le toca pelota. Nueve a uno. Vean con la tranquilidad. Nueve a dos. Nueve a dos. Nueve a dos. Es el marcador. Sobre dos minutos, diecisiete segundos. Eso está definido prácticamente. Aquí están los periodistas perdiendo nueve por dos. Rechaza, Gavas. ¡Qué increíble! Oh, aquí el pase largo. La pelota que queda, la corta. Giovanni para Gavas. Gavas la deja pasar de nuevo. Aquí viene. Diez a dos. No, para esto paliza, por favor. Diez a dos. Saludos también para Michael Porras. Y el dueño de Juan. ¡No, no, 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 no. Y les quedan siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Muy bien! El marcador final 11 a tres. Los Marudos le ganan a los periodistas. Y la gran final. Los Marudos contra Los Morados. Todavía no está listo la gran final. Los Marudos contra Los Morados. Después de la victoria contundente, Giovanni y Pablo. Vamos a ver la repetición, ¿verdad? Del corazón. Muy bien, muy bien. Muy bien, yo creo que se la puede pedir a Clendi que se la edite y la guarde. Para toda la vida. Tres minutos tienen en la final. Marudos contra Los Morados. Arranca ya. Tres minutos. Saludos. Saluditos para Luis Daniel Lo que tiene dos añitos y que no se pierde el programa. Saludos. Y a nuestro querido amigo Charlie que está allá en la playa con toda su familia. 1-0. Ya va ganando Los Morados. ¡Oh! Aquí está Solís. ¡Ay! La queda País. ¡Gabas! ¡Hinchaz a País! La pelota había salido. Sigue. La acción. Muy bien. ¡Uh! Fue el cabezazo de Solís. 2-0. 2-0. Ganando Los Morados. Sobre los Marudos. ¡Oh! 2-1. Eso que ustedes escuchan de fondo es el sonido ambiente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se ponen Los Morados! Le quedó mal el talón derecho. A País. 2-2. Se pasa de nuevo el partido. Los Morados contra Los Morudos. Un minuto ya. Un minuto ya de compromiso. 3-2. Saludos a Kevin Picado también que están pegadísimos con Coneche en fútbol. 3-2. ¡Oh! Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuea! 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 la ventaja que toman los Marudos, Cabas y Giovanni, 6 a 3, y a esto le queda 1 minuto 3 segundos, todo lo que tiene, todo lo que le falta, 6 a 3, fuera, 6 a 4, 7 a 4, 7 a 4, Marudos, muy bien la jugada de Solís, Cabas, Giovanni otra vez con Cabas, 7 a 5, 7 a 6, 7 a 6, están perdiendo tiempo, 7 a 6, sacan, ¿cuánto le queda a este partido? solamente 25 segundos 8 a 6, 5 segundos, 4, 3, y tiempo tiene 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7 a 6, 7 a 7, 7 a 8, 8 a 8, 9 a 9, 9 a 10, 10 a 11, a 10, 10 a 11, 17 a Saludos ahí a Waltercito Junior A Walter Centeno también Que nos está viendo ahí, saludos Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado Esta semana, recuerden mañana se resumen De lo mejor de la semana y el domingo A las 8 en punto en vivo Por Canal 11, gracias, chao Feliz fin de semana